¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami! ¡Ya yo te tengo las recetas para dorar más! ¡Juja! ¡Vámonos! ¡Ya que yo tengo los... ¡ zg ! ¡Yo no quiero más contigo! ¡Yo no quiero más contigo! Y yo quiero un moreno para que me garrime de barrer los blanquitos no dan para nada ¡F Voice of ours! ¡Pero no me hagas eso! ¡No guarda en banda! Mi amor, déjame decirte que mi esposito y yo nos vamos a casar Son dos o tres invitaditos nada más Porque yo no quiero una mana de gente en mi boda Así que estoy una de las primeras invitadas a mi boda Y tú sabes, estoy súper contenta y feliz Dice que mi marido y yo nos vamos a casar ¿Verdad papi? Ay, no Mira ¿Y en serio? Uh-huh Una sola cosa, mira lo que te voy a decir No dejes de ir porque tú no tengas regalo Porque eso siempre pasa Con tu presencia, basta Claro mi amor Tú no puedes dejar ir porque no tengas regalo Te quiero allá en primera plan porque tú eres mi mejor amiga No mi amor, tú sabes que pasa lo que pase yo estaré ahí porque tú eres mi mejor amiga Y yo voy a estar ahí de primera Eh, déjame llegar aquí Hablamos ahora Está bien mi amor, cuídate Mi amor Tiene que ser algo sencillo pero lindo y elegante Como los dos ¿Ok? Estoy de acuerdo Y no puede ir tanta gente tampoco porque una mana de gente que va a ir para allá A lo que tú le das de invitación supongo que sí No, hay unos 30 gente, mucho ¿Ve? Claro Qué maldita felicidad tengo yo Oye loca, lo que te vengo a contar y mira Amiga mía Entonces yo quiero hacer eso Ay loca Fantasía sexual con eso Échate hielo ahí abajo porque dime Esa es la amiga tuya Ay no importa, yo no voy a la casa de ella por ella, yo voy a la casa por ella a verlo a él Mira lo que yo te voy a decir a ti Te voy a pagar 3 mil pesos para que vaya y le haga un show ¿Cuánto? 3 mil pesos te voy a pagar para que le haga un show Tú vas a ir a decir que él está contigo, que usted es con un novio y todo Y le haces el show para ver si se dejan y se barajan tú Diablo loca, me caíste como hay niño a ideo Pasa mejor cuarto porque estoy azul y el hambre A mí se echó bien, no te preocupes Que la que te va a pasar con él va a ser tú Claro, eso es lo que yo quiero Adiós Óyeme, tú tienes que hacer la vaina bien Que se vea de verdad Claro loca, yo tengo que resuelva Dime amiguita Ábreme ahí ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú vas a hacer conmigo? ¿Qué es lo que yo vas a hacer? Me dijiste que a los 6 meses, uh, de hace de 6 meses que íbamos a ser novio Que después te iba a casar conmigo y tú todavía sigue aquí con ella ¿De qué es que tú me estás hablando muchacha? Ponme clara, que yo no voy a tener este relajo, tú hay tiempo ¿Pero que quién tú eres? ¡Ah! Ahora me estoy negando, no sabes quién soy Oye Ponte clara amiguita Después de toda la chuladera y toda la vaina ahora me estás negando ¿Chu qué? Así mismo como tú lo oyes Yo no la conozco, te lo juro Ponme clara, ponme clara Amiguita Te voy a dar 24 horas Deja tu broma, deja tu relajo porque yo me tengo que casar con esta muchacha, ¿me entiendes? Con mi esposa Y tú estás metiendo A mí no me importa A mí no me importa que tú te vayas a casar con el diablo Con el look La única que tú te vas a casar aquí es conmigo Y te voy a dar 24 horas para que te decida Porque yo no voy a tener este relajo tú hay tiempo Mi amor, mira, yo no la conozco, te lo juro Explícame eso Mi amor, te juro que no la conozco No sé quién es esa tipa ¿Tú no viste que el drama le quedó hasta mal practicado? Oye, ve lo que te voy a decir Si tú no la conoces, ni sabes, eso es existente Ni te imaginas quién es ella Entonces, ¿por qué ella viene con ese drama aquí? Mi amor Hace los días de casarnos Esto no es como que no tiene coherencia Porque todo lo que ella dijo ahí Dime Tú me conoces y sabes quién yo soy Sabes cómo soy Sabes para lo que yo doy, ¿me entiendes? Te he hablado siempre con la verdad No la conozco No sé quién es esa tipa Eso seguro es un drama inventado por alguien que no quiere Que tú y yo seamos felices Que no quiere que esa boda se dé Es un drama inventado Que ni bien le quedó Es que ella habló demasiadas cosas Que yo ni siquiera sabía Entonces en mi cara me lo reprocha Entonces, ¿cómo diablos? Yo no voy a creer eso En solo días de casarnos Si tú y yo tenemos una familia formada Tú tienes que encontrarme todo a mí Para ponerme claro Yo no me quiero casar con una gente Que yo ni conozco Yo siempre te he hablado con la verdad Yo pienso que tú solamente estás conmigo Y mira con lo que ella me salta Te lo juro que no la conozco Qué espectáculo este Ahora ¿Dónde está bailando? ¡Ay, Dios! Diablo, loca, pero te quedó macanísimo Es el show Los mejores white Que han ganado Fueron esto, loca Déjame ir para allá A ver qué ha pasado Dale, vete ¡Ay, Dios mío! ¿Me invitas para la boda? ¡Cri! ¡Cri! ¿Y esa cara, linda? Problema ¿Problema con qué? Claro, porque aquí vino una muchacha Y hizo un show ahí A Lelo Le hizo un show a Lelo Que no fue a mí ¿Qué? Que ella estaba con Lelo Que sí o qué Que se decidiera entre yo y yo ¡Qué vida, loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, yo que Ay, no digo yo Que desencanto No sé si casarme o no Bueno, esa decisión que tú tomaste, linda Yo no la tomaría Porque tú sabes que los hombres Son unos perros todos Y más ahora que esa tipa vino aquí Que yo nunca imaginé Que ella Que ella dime Si iba a aparecer O iba a aparecer una de sus ex No, cuando uno está por casarse Todo pasa, loca Para que uno abra los ojos Porque eso es para que tú Abra los ojos de ese tipo Yo no sé si creerle a él o qué Bueno, lista Yo no le creí Yo no le creyera nada Porque los hombres son unos así, lindas ¡Ay, Dios! Bueno, pues ya tú sabes Yo me voy a ir Es que hay cosas Tú me tiras Está bien Mira Eso que pasó ahí Fue un malentendido ¿Me entiendes? Tú sabes Tú me conoces Y sabes quién yo soy Sabes para lo que yo doy No te estoy hablando con la mentira Está en ti Si tú me quieres creer ¿Me entiendes? Mira, en 15 días Nosotros tenemos El evento más importante De nuestras vidas Que es nuestra boda ¿Me entiendes? ¿Por eso qué pasó ahí? Tú no puedes cancelar la boda Yo no la he cancelado Pero lamentablemente Esos 15 días Que íbamos a esperar Para casarnos Vamos a esperar un mes Hay que aumentarle 15 días más Porque lamentablemente Yo voy a averiguar Quién es esa tipa Y qué trae contigo O qué lleva contigo Porque lamentablemente Yo no me voy a casar Con una gente Que yo ni conozco Por un malentendido Que yo no conozco a esa tipa Yo nunca la había visto Pero es tu palabra Contra la de ella Yo no sé Qué diablo Pasen ustedes dos Entonces Vamos a aumentar 15 días más Para yo averiguar a fondo Qué pasa con ella Porque yo no me voy a casar Así por así Y si la cuenúa De barrio No me importa Soy un infeliz Soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario José ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, bro? Yo sabía que Dios siempre Le manda a sus ángeles A su guerrero ¿Qué es lo que? Necesitaba un amigo viejo Ven, siéntate aquí Para hablar un asunto ¿Qué pasó? Óyeme Tú no sabes Que en 15 días Es la boda mía Tú sabes Y llega una muchacha Y ahorita Seguimos un mediante Que yo estaba con ella Que en seis meses Yo le iba a dar Levantar a la mujer mía Para casarme con ella Un show Y ahora la mujer mía Está allá Tú sabes Que no me quiere Ni cerca de ella ¿Y tú estabas con esa tipa? Que no la conozco, bro Un show Porque vino a las seis Hay un show mediático Ah, pues eso fue El que le pagaron Para eso Tú crees Sí, le pagaron para eso Tú sabes lo que tú tienes que hacer Tú agarra Busca a la tipa Le ofrece dinero Para que te diga la veidad Y que le diga la veidad A tu esposa Así Se descubre todo Porque si ella hizo eso Por dinero O sea, que necesita O sea, y tú lo ofreces Ella va a recibir Y va a decir Ok, la veidad Si en verdad Tú no estabas con ella Que no la conozco Yo nada más la he visto Como dos veces Se ha ido de una cafetería allí Ah, pues hablamos A eso Para que tú veas Tú le ofreces algo Más de lo que le ofrecieron Tú no sabes Cuando le ofrecieron Pero le da un precio Hay tú a ver Está todo, bro Gracias Está todo Ya tú sabes, oíste Así que andaba buscando, amiguita Paga tú más quieres Que yo sé Y tú sabes Que lo que tú dijiste ya Fue mentira Tú sabes Entonces También sé Que a ti te pagaron Para que tú saltaras con eso Claro que sí Que me pagaron Entonces ¿Cuánto te dieron? A mí me dieron Tres mil pesos Tres mil pesos Te dieron Claro que sí Mira, yo tengo seis mil pesos aquí Que era para seguir La diligencia de la boda Yo te guardo esos seis mil pesos Para que tú le digas la veidad A la mujer mía Tú me entiendes Míralo ahí Que lo tenía así mismo Seis mil pesos Para que tú le digas la veidad A la mujer mía Y se aclare todo esto Está todo Dijo, seo Que yo vivo a diario Ahora mismito Vamos a hacerlo Mira, Grimaelin Háblate con la muchacha Para que ella te cuente Todo lo que pasó Mira, mi amor Yo te voy a decir la verdad A mí me pagaron Para que hiciera Todo este simulacro ¿Quién? Si hay problema Yo no te puedo decir A ti quién fue que me pagó ¿Y cómo sé yo Que tú me estás hablando La verdad? Creyéndome Porque cómo va a ser Cómo yo voy a venir aquí Y que después que yo te hice ese hecho Voy a decirte que es mentira Además Fue por la mañana Que fueron a mi casa Ni me desayuné Ni había comido Ni nada Ni la noche anterior Y pude comer nada Y entonces ya tú sabes Fueron un pay de pesos bacanos Que me dieron Y no lo iba a dejar Desaprovechar y eso ¿Tú sabes por qué tú sabes? Porque yo no soy una mujer De problema Porque si me fui a brincar Porque lamentablemente Ese es mi marido Y yo creo que tú me digas Que me ponga la cosa clara Porque yo me voy a casar con él Y yo era la que le duele Entonces Tú me tienes que poner ¿De quién fue que te pagó? ¿O cuál fue el motivo De tú hacer eso? El motivo De que me pagaron mi cuarto Ese fue el motivo De que yo lo hice Porque si no me había pagado Yo no había hecho eso ¿Y quién será Que quiere arruinar mi relación? Averíguate bien Porque a mí Solamente yo hice mi trabajo Así que Te dejo ese trabajito ahí Mi amor Que la pase bien Tú gola ¿Y quién será Que anda detrás De todo esto? No lo sé Seguro una persona Que no quiere Que tú y yo estemos juntos Bueno Lamentablemente No se le va a dar Y más ahora Después de saber Es que hay que estar en moca Con todo lo que venga Porque van a estar encima De ti y de mí Yo te dije que confiar en mí Que yo era un hombre Que te contaba toda la verdad Que yo nunca te he hablado mentiras Perdón mi amor Tú sabes Estas son todas las muestras que yo tengo ¿Le gusta ese entonces? Me encanta Me encanta Muy lindo Cuando ya yo lo vaya a hacer Yo le voy a escribir Por si acaso quieren algunos arreglitos más Yo diría que con menos Para yo Y yo estoy nerviosa Ay Dios mío Tú sabes que yo estoy aquí para ti Para lo que tú necesites Gracias amiga Yo sé que sí Claro El día de tu boda Tú sabes que me vas a tener Ya tú sabes Tempranito Para ayudarte en todo Claro Esta es la que me va a peinar Y esto Claro que sí Mi amor Y entonces Aquí Hacer algo de comer a mi marido Ah pues está bien Tú sabes Me voy para mi casa Yo te deshago Que cosa me tira Está bien Cris Ve acá Díganme ¿Y qué pasó ayer Con la tipa? Ah ella vino Y habló conmigo Y me dijo que no Que Que la cosa no era en hacer Así de esa manera Como ella Que no Y cómo No ella me dijo Que fue un malentendido Que según A ella le pagaron Para hacer Ese espectáculo Que ella hizo ahí ¿Y quién le pagó? ¿No te dijo ella Quién le pagó? No no me quiso decirlo Quién fue que le pagó Ay pues eso está grave amiga Mira Hay que averiguar esto Porque yo soy una vaina Estímil y la ratro ¿Ves que es una ratería amiga? ¿Y cómo es la gente Capaz de esto? No pero yo le doy una golpia Deja que yo sepa Quién es Para que tú vea amiga Ema voy a salir a averiguar Y eso Ahora mismo No te apures Que le voy a dar una ratra Adiós Gracias amiga Mi amor ¿Qué quieres de comer? Bueno yo De comer No sé lo que tú prepares Pero yo quiero decirte Que yo tengo que Elegir el traje Mañana que me voy a poner Porque yo quiero ir Bien elegante Claro Tengo que elegir Mi vestido Que sea combinado Con la decoración ¿Tú sabes? A ti te luce todo Mami Tan bello Mi marido Diablo loca Pero la verdad Es que tú eres una demagoga Grande ¿Y por qué? Oye que por qué Fuiste ayer Y le dijiste Que a ti te estaban pagando Para hacer ese show La suerte Que yo no dije En nombre tuyo ¿Y tú te atreverías A decir En nombre mío loca Diablo Que de pinga tú eres Pero toque tranquila A mí loca Porque yo dije Hay pecado No hay pecado ¿Y qué? Que ahora están arreglando A ellos la boda Ahora están buscando Ya cabicocha Bueno pues conmigo No cuente para nada Porque una cosa Él me pagó más que tú Y aunque tú me pagaste Y está bien eso Pero ya no voy a joder Es una madre de tía loca Grande oíste Después que te pago Va y te vende por el cual Vende menos Porque tú me pagaste Y al igual que él me pagó Pero eso no se hace ¿Qué hora la maldita boda va? Bueno pues resuelve Tu problema por ahí Porque a mí no me interesa Que ellos se casen Ya pues te desgracias Si ellos se casan felices Y punto ¿Y ahora qué yo voy a hacer? ¿A quién yo voy a mandar Debarate esta maldita boda ahora? Bueno A tú misma A tu diligencia Yo no sé Yo no me acabo de meter en esto Déjame ver a quien yo jayo Que vaya para allá Debarate eso Tú era tan loca José ¿Qué loca bro? Dame luca ¿Qué pasó? Así mismo Como tú me dijiste Fue que le pagaron a la muchacha Eso Yo te dije a ti Porque es que eso Está raro Que una gente viene Y que hay Porque tú tienes planes De casarte Eso viene siendo Alguien de envidia Loco No Y más que yo no la conocía Yo la había visto como dos veces Ahí que de la cafetería Como te dije Y fue así mismo Como tú me dijiste Ya le pagaron Yo le renové Lo que le pagaron Más le di Y vino Habló con la mujer Y aclaramos Todo ahí mismo A lo mejor ahí quisiste Y entonces Sigue en pie Para 15 días Claro Tú tienes que ir a firmar En el oficialato ¿En cuál? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda Ah pues yo voy para allá ahora Entonces yo bajo ahora Ahí te digo Está todo Vamos a ver si No hay mucha gente Ahí Dale, dale Hey Macarena Dime loca ¿Qué es lo que? Aquí loca Aburrido Loco Por desayunar Mi vieja Ahí no tengo ni uno Tú no tienes 50 Ahí viene Bueno Los cuartos Me hay que ganar Estos lindos Yo cargo Bloy De todo Y boto basura Y hago lo que sea Bueno mi amor Pero te voy a poner Un trabajito Dime ¿Tú conoces a usted De ahí abajo? No sé Y pelito Así Que vi por ahí Que está casado Con la flaca Ah sí Bueno mi amor Pues mira lo que tú vas a hacer Ellos se van a casar Y tú me vas a tener Que le vas a hacer esta boda Sí Tú vas allá A la casa de ella Y te vas a ir Para pasar Como que tú eres chulo De ella Que ella te coge el cuarto ¿Cuánto tú me vas a dar? Tú te vas a dar mil pesos ¿Mil pesos? ¿Tú no tienes ni uno ahí? Ahora me lo vas a dar Claro loco Tú no vas a tener Mira Cuidado si miente En nombre mío No Yo voy a ir Como que yo La conozco a ella Y va Claro que ella es mujer tuya Entonces tú sabes Tú me haces un chodio Y vamos Lo que se dé Va a dar de la boda Dame Dame los cuartos Toma ven ¿Usted va a estar ahí viendo? Ay papá Desayunar Gánate esos cuartos bien ganados Me meto un bate Y después me desayuno Ahora sí Se va a desbaratar Y la boda Flaca 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 Oye Ven Vamos a hablar claro Oye 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 La llamada Entonces ya tú no quieres salir conmigo Porque me dijeron todo ya Y a mí me dijeron todo Que tú tienes un tipo ahí Que yo no sé Que te va a casar Pero tú haces una vaina Si tú te va a casar Déjate ahí me pidiendo cuartos a mí Que yo no aguate en esa De pariguayo yo Entonces el pariguayo soy yo Que tengo que estar ahí de cuartos Compré esta tarjeta Estarte dando cuartos cada rato Yo no aguate en eso Oíste ¿Quién eres tú? ¿Quién te conozco? Ahora no sabes Es para tú quitarme cuartos Sí me da A tú quitarme cuartos Sí Pero tú haces una vaina Y eso es el pariguayo Saca a muerte Te jodiste ¿Tú seguro no creíste La payasada Que dijo ese pípero Encima vienes riéndote Builándote Como que yo soy un payaso En mi propia casa Viene un hombre A decirme a mí Bueno que sea Yo no lo conozco muchacho En frente mío Te dijo Que tarjetas Que dinero Que no le pidas más dinero Donde tú muchas veces Traiste cosas Yo te preguntaba ¿Quién te lo dio? Mi mamá me lo mandó De Nueva York ¿Quién no crees que es mi mamá? Porque ¿Quién es que me manda Mi dinero de España Mi remesa? Primaylin Ella habló del dinero Primaylin Habló del dinero Ahora que yo voy a poner En práctica Lo que el secreto dijo un día Digamos que nadie se muere Ven cancelando la boda Y Bicocho Que no lo hagan Que ya esa boda no va Ah oye Dime ¿Recebiste? Ya el trabajo está hecho Si no se dejan ahí muchacha Es que No se van a dejar Porque le hizo un show Mira que Que el tipo Que nada más quedaba mirándose así Ya tú sabes Ya me diga ¿Y tú crees que se deje? Ya Ahora si no se dejan Va a tener que pagarme otra vez Para yo ir a hacer otro show Si tú no lo estáis viste Ahora no lo hagas Se ve en otra ocasión Porque yo lo que quiero que se deje Con ese show Que yo le hice vieja Fue un show A esta gama Dame a tomar algo Déjame ir para allá Otra nube Y Pandema ¿Y qué fue lo que pasó? Oh Por ahí vino un tipo Con tremenda sorpresota Que le daba Cuarto a Crick Que la tarjeta Que se la va a cancelar Y que se yo qué ¿Qué? Ahí se la dejé Que se busque otro show Porque se canse con ella Por eso que uno no puede confiar en nadie Ella es amiga mía Pero Tú sabes que todo se sabe Algún día Bueno Ay Dios mío Pero la cosa está grande Aquí déjame Linda Pues lleve María Tuyo con una maleta Ella fue ¿Y qué fue ahora? Pues ella agarró y se fue Oye Porque vino un hombre Hacenme un show ahí Pero que ayer Cuando ves Ayer una mujer O es un hombre Ay Dios mío Es como para nosotros Que están Llegando casi la boda Porque yo no entiendo Cuál es su maldito show Linda A veces mira Todo un consejo A veces Dios le dice a la gente Déjame montarte esta pruebita Para que tú veas Que ese hombre no es para ti ¿Qué tú sabes? Dios da lo que le conviene Está ahí Ustedes se aman Y todo eso Linda Están pasando cosas raras En esta relación Y se están detapando Toda hora En la boda de ustedes Tú tienes que darte cuenta Abre los ojos Pero que yo sea un hombre Ni lo conozco Es un pipero Que Jesús santísimo Dios me libre Te digo que es Más malo que le cree Y solamente llegando Casi mente a la boda No pero ahí también Uno tiene que creer Y eso Pero Linda Abre los ojos Si Dios no quiere Que tú te cases No te cases No hay que casarse Vivan así Como ustedes están O déjense Porque dime tú ¿Quién más tiene esa chicha Que ahí no te crea? Ella es peor Y que tú Porque ahí tienes también chula Yo le dejo que se vaya Porque haga lo que quiera Porque yo le doy lo que quiera No te cases nada No te cases nada Él no está más bueno que tú Déjame irme Tú sabes Yo nada más vi que ahí salió Una maleta Y quise entrar a preguntarte Pero no te cases Mi hija Esos son Edios Mandándote pruebas José 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 ¿Y José? Él no está aquí ¿Y dónde está José? Él se fue con una maleta Porque vino un piper Hacen un show ahí ¿Un show cómo? Un show mi amor Que no quiere que yo reciba dinero de él Yo no lo conozco siquiera Que él me pone en recaiga Oye Hice un show ahí José sabe la situación que está Yo le dije a él Que tenga cuenta con eso ¿Dónde ha cogido él? Él se fue con la maleta Yo no sé para dónde ¿Podría mandar a la mamá? Que cancela la boca Dice C***o Qué muchacho Este Dame a hablar con él A ver qué es lo que está pasando Está bien A ver si me voy a quedar ahí A ver si me voy a quedar ahí en la habitación de atrás Un tiempo Para que se solucione los problemas O que haya mucha gente ¿Pero y por qué? Oh, ahí ahora fue un hombre ahí Que le daba dinero Que tenía tarjeta Que se la va a cancelar Y que ahí no va a tener ese relajo Un show ahí con Chris Mayo Ah, pero tú tienes que averiguar eso bien Averiguar eso bien Pero yo no creo eso de Chris Yo tampoco lo creía Hasta que ahí fue a la casa Es que ahí dijo tantas cosas Como que coordinaban Con lo que había pasado anteriores Porque ella había llevado cosas Y yo le preguntaba Que fue a la mamá Cuento Y ahora resulta Que ese tigre tenía Tarjeta a nombre de ella Que le daba dinero Hasta el caiga le ponía No, hijo, no Tú tienes que averiguarlo bien Porque a veces A mí me pasó así mismo Que gente ponía trabas Para que uno no se casara Ve a ver Averigua bien Tú tienes que averiguar bien Porque ellos le ponen piedra En el camino Para que uno no se case Averigua bien Que ustedes son una pareja bien Yo no creo eso de Chris Chris es seria Igual que tú, hijo Averigua eso Averigua Te habla con Chris Bueno, yo le voy a dejar Eso es el destino Si está ahí el destino Que nosotros no casemos Nos vamos a vivir a unir Averigua bien Que eso es gente Para que ustedes no se case José José Voy, voy Espérate Yo lo termino ahora eso ¿Qué es lo que es, bro? Yo estaba en el oficialato Ahora ya resolví la cosa Pero ¿qué pasó ahora Con la mujer? No, no, no Ya, cancela eso Yo no me voy a casar con la mujer ¿Cómo que tú no te vas a casar, viejo? No, viejo, muchacho Ahorita fue un tipo ahí No me cuentes nada, viejo Yo sé qué es lo que está pasando, viejo Lo mismo que pasó ayer Está pasando hoy Lo mismo, viejo Hay alguien detrás de todo esto Tú no puedes estar llevándote De lo que esté pasando Antes de tu boda Porque son cosas Que se la inventan Porque hay una envidia O hay alguien enamorado De ti o de ella Algo está pasando, viejo No te puedes llevar De todo lo que digan Él dijo demasiadas cosas concretas Loco Fue ¿Tú quieres probar Y de que no es verdad Lo que él dijo? Ven Vamos allí ¿Tú sabes cuál es el tipo? ¿Tú lo reconoces bien? Sí, yo lo he visto en el colmado Cada vez Cuando yo iba a comprar la comida Y siempre estaba ahí Como recogiendo vainas Vamos allá Este Es viejo Que yo Habla con él Entonces tú eres el que le manda cosas A la hermana mía Le caiga y cosas a la casa Yo, viejo Yo, yo Hasta compra Yo, viejo ¿Tú estás seguro? Tú Tú mismo Tú mismo Tú mismo lo dijiste Ve a ver lo que va a hacer ahora Oltate para allá Ah, no, no Espérate, viejo Porque eso no fue así Fue una Ustedes me dijeron que a mí Que me iban a dar algo Y que para que yo hiciera un chavo ahí Pero era un chavo como pagado Y que eso no iba a salir Y que nada Esa vaina Fue eso Que me dijeron ¿Te pagaron para eso? Ah, yo sabía de nada ¿Quién te pagó? ¿Eh? ¿Quién te pagó? Ah, no Espérate Que yo Yo ni sé Yo ni la conozco Yo sé Oye Y que yo ¿Quién fue que te pagó? Que yo no sé, viejo Ah, digo Ah, no sabe ¿No sé? Si vuelve a seguir lo mismo Ya tú sabes que va a tener problemas Voy a ir a buscar la maleta Y ya lo que tenga que hacer Si vuelve a pasar de nuevo Va a tener problemas El diablo La loca me metí en un problema Me importa Mi amor Mi amor Mira, yo quiero pedirte perdón Porque Yo he debido a darme cuenta Que es una trampa Igual como la que nos pusieron Con la muchacha también Yo te lo dije Yo te lo dije Yo te lo dije bien Claro Me perdona Claro Mira, yo quiero Que tú me hagas un trabajo Que se vea real Porque aquí están impuestos a ser tuyo Pero tienes que explicarme Que lo que vamos a hacer Ah, Dios Yo quiero que tú me montes Esa cara de ese tipo ahí Tú tienes que hacerme este trabajo bien Que se vea real Porque yo le caiga Esa foto de ti Porque no tengo más Si, porque las fotos no tienen calidad Bueno, Dios lo sé Tú te la vas a bregar como sea Tú me vas a hacer un montaje Que se vea Que de verdad Que están juntos Esas dos gente Entonces Esta con esa Y esa con esa Ajá Tú me vas a hacer este montaje Que esa tipa parezca que es él Oye, me te voy a pagar bien Porque si no yo me voy a patrolar Porque hoy hay pilas de gente Que trabajan bien Pero tú crees que cuando tú me vas a dar Yo me voy a mantener toda la vida O sea, pero te voy a pagar bien Y esa boda yo la voy a desbaratar Porque mientras yo respire Que nadie alpire ¿Y tú tienes problemas con ello? No, que el tipo va a ser mío Y ella es amiga mía Pero a mí no me importa Voy a desbararte esa boda Así que a mi montaje huye Vamos a darle entonces Mi amor Voy a terminar de regar Las invitaciones Que me faltan ya Está bien mi amor Cuídate Y ya tú sabes No creas nada De lo que te digan Que hay gente Que quiere dañar nuestra boda Nadie te va a dar esa boda Eso se acaba Sí, mi amor Hola, amorito Dale, cuídate, mi reina Bueno, ahora sí Así es que me gusta la vaina Va a ser increíble Va a sacar eso Te desrevista, loco Deja que yo la monte Diablo, Dios mío Es verdad que se van a dejar esa gente Mira, mira, mira No, pero yo te voy a pagar más, loco Hoy se dejan ellos Martín Sí, mamá y muchachos Por aquí Estamos bien, gracias a Dios ¿Y ustedes? Hola, mi amor Yo vine a invitarlos a mi boda A los dos ¿Tu boda? Ay, uy, qué emoción ¿Cómo llena? Sí, vamos a dar ese paso Mi esposo y yo Estamos súper felices Me alegro con ustedes Qué bueno, me alegro mucho También, cuídense ¿Cómo por ahí? Sí, yo soy como que casaron también Pronto, pronto Hay que planar eso Claro Entonces, mira, realidad Lo que yo no entiendo ¿Para qué es que la foto? Mira La mujer de él Y él se están pensando casar Y entonces yo le elegí a ella A la flaquita Porque es la que le está haciendo La decoración de la boda Entonces, cuando yo vaya Y le enseñe esa foto Ella va a decir Coño, pero por eso Fue que la buscó a ella Ok Entonces, cuando ustedes Dejen que esté deprimido Yo soy la que lo voy a consolar Porque así es que va la vaina Esa boda no va Esa boda yo la voy a desbaratar Entonces, ahí te sale el plan perfecto Claro que sí Está bien ahí Mira, ya la primera está hecha Claro, que si Esa foto, eso que no es real Ahorita ya la llevo yo Entonces, ¡ah! Déjame huele a esa Coño, me huele a que este O va a ser mío ya Sabe ahí la mujer ¿Y qué está ahí? Tengo que irte de adentro Llámame, dame un favor ¡Femeli! ¡Femeli! Dime ¿Y tú, mi amor? Hola, está bien Yo vine a traerte La invitación de mi boda Que me voy a casar Es verdad Yo tenía plana de eso Claro, mi amor ¡Ay, qué bueno! Mi esposo y yo no vamos a casar Ya que han intentado impedir Que mi esposo y yo no casemos No se le va a dar Ya tú sabes Entonces, los quiero allá Vayan finos Vayan con vestido y camisa No es como ustedes van Como todo loquista ¿Eh? Los quiero con vestido y camisita Y todo pop Y tú sabes que eso es algo Y es una fiesta sencilla Tú sabes Pero no quiero mucho mi mujer Porque hay gente que Tú sabes Que como quieran hablar Está bien Muchas felicidades Gracias, mi amor Los espero allá Está bien Termina, termina No te es rápido Que no le puedo dar Tiempo a tiempo Tranquila Que eso Se va a llevar el tiempo Porque tú sabes Que es un trabajo profesional Que esto está haciendo Sí, sí Pero yo lo que quiero Que esa gente se deje en él Ay, Dios Mira como va quedando A lo mejor está quedando Como que es el que está ahí Mira Ah, pues es la idea Claro Ay, Dios mío Por ahorita estoy yo casada Con este hombre Saludo 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 ¿Y tú? Mi amor Yo vine a invitarle a la boda Mía, linda ¿Ahí te va a casar? Claro Me voy a casar Ay, qué bueno Entonces llámame a la esposa Tú y tú aquí Sí Franklin Sí Franklin ¿Qué fue mujer? Vine a invitarlos a mi boda Me voy a casar Ah, pues felicidades Ay, sí, gracias Pero antes de qué tal Tengo que decirte una vaina a ti ¿Qué? Que tú prive en loco Estaba pensando miles de veces Para poder te invitar Porque tú prive en loco Y eres muy rastrerito Cuando te da tu trago ¿Cómo así? Te gusta hacer el show Y lamentablemente En mi boda Yo no quiero show Ni quiero malos ratos Ya yo ni estoy tomando Ah, bueno Qué bueno Y te estoy invitando por ella Porque ella es amiga mía Pero lamentablemente Tú no me caes un un Porque es que tú Haces mucho show Cuando te da tu trago Voy ya Es bueno que le lees Jesús Simón Claro Porque usted la quiere del loco Lo quiero allá Ya ustedes saben Está bien, gracias, mi amor Yo voy ahí hoy Está bien, no me dejen esperando No empiezas con tu show ya Hoy Mira, ya ahí están las dos fotos listas Mira cómo se ve ese trabajo profesional Pero no se ve profesional Y esa gente se van a dejar ahí ahorita No, pero ya tú sabes Mira Yo no estoy con eso Págame y ya No, yo... El mejor pago te lo van a dar a ti hoy Ahí hay tres mil pesos, toma Ay, mi madre La foto que voy yo he hecho más cara Tú supiste Mándame eso por el whatsapp Huyendo No, no, no Te voy yo para allá Ahora mismo voy yo para allá De barata y eso Porque nadie puede casarse Porque yo te enamoré de este tigre De panamillo A ver si resolvamos unos cuantos asuntos que yo tengo que resolver Y yo vengo como en media hora por ahí ¿Está bien? Sí, ¿qué quieres de comer? No me llamo y descansa Yo voy a resolver Y me voy a ver cómo hay No, pásate un arroz con huevo por lo menos No, está bien Descansa ahí No, pero esta foto quedaron de Hollywood Ah, Dios, pero ni se nota que un montaje, ¿ves? Mi objetivo es que se dañe esta boda Y si no se daña con esto Voy a seguir intentándolo Porque yo lo que quiero que se acabe Esa relación Ay, Dios mío Pero qué foto que quedaron bien Mira, mira, mira Parece que es hey Que está ahí Mira, pero el cuarto no fue de barra Que yo lo bote Déjame yo seguir con el plan Ahora voy a enseñártela yo Mi bro, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tranquilo, ¿cómo va esto? Todo bien ¿Qué es lo que? Oye, yo estoy pensando, loco ¿Dónde busca el anillo? Yo todavía no tengo idea ¿El anillo? Sí, ¿de dónde encontraré eso? ¿Y tú no has buscado eso todavía? No, loco Eso es lo que me tiene a mí preocupado Pero tienes que comprar ahí un par de anillos Que sean dos, esos dos Sí, pero que yo no sé dónde comprar O sea, un anillo que sea coquetito Ya, porque aquí en Macoriloco Es difícil Allá hay algo especial Especial, especial Y tú sabes Ya está acá Demasiado, loco ¿Vamos a dar una vuelta por Santiago? ¿Por Santiago? En Santiago no encuentra cosas, tú sabes ¿Tú crees que no lo encuentres allá? Santiago, la capital, viejo ¿Qué tú dices? Un viaje lejos, pero... Vamos en Jueves para allá No vamos en Jueves, tú sabes Como ya se está acercando hoy día No vamos en Jueves, pero es más rápido Y arrancamos para allá Y buscamos eso Vamos a tener que hacerlo así, bro Porque es que aquí no... Chuipe y todo loco No nos contamos Es lo que te digo Vamos a Santiago y lo buscamos ya Vivirte de eso Cuenta conmigo Yo busco el carro de hispanas mío Y nos vamos Vamos a hacerlo así entonces Tanto, gracias Amén, no sé otra diligencia Por aquí que tengo Tanto, ya tú sabes Cuídate ahí Dale, cuídate ahí Bendiciones, que sigas prosperando Amén No ha llegado nadie hoy aquí Por imágenes Son cosas de Dios Ay, amiga Yo tengo algo que decirle Pero yo no tengo cara Como mostrarse ¿Qué, amiga? ¿Qué es lo que pasa? Ay, amiga Que yo, mire Que yo soy amiga tuya Pero no quiero que tú sabes Hacer te sentir más Pero si usted, amiga mía Tiene que decirme Que es lo que pasa Mira que es lo que pasa Que a mí no me gusta Hacer sentir la gente más Pero yo te lo voy a mostrar Pero mira Yo no sé cómo es que tú Estás con ese hombre, loca Mira Eso me lo mandaron a mí De un WhatsApp Hecho de hoy mismo Me lo mandaron Y yo dije No, pero yo tengo que mostrar Y se lo mira Mira, espérate Esa es la tipa de la bizcocha Y le está metiendo El súpido en su cara Tú estás viendo, loca Pero si usted dijo Que los hombres No se pueden estar ir confiando Sí, esa es ella Esa es la de la bizcocha Pues es ella, linda Ella está hablando con ella Está con ella Y te la traigo aquí Para que te haga el bizcocho Dica, diablo Pero qué descarado Diablo, amiga, eh Amiga Mándeme esa foto por WhatsApp Mándemela Ay, amiga, mire Uno confiando en hombre Y lo son dándole puñal a uno Pues le paida Yo dije Yo, tú sabes Yo no te lo quería decir Porque tú sabes Que tú eres mi amiga Pero Ese no lo mandaron Mándeme esa foto por WhatsApp ¿Quién fue que se le envió? Un WhatsApp Y Faisobe Yo no sé quién es Como lo mandan hoy Así como Fua Yo lo cogí Cuando lo abrí Tú sabes Que te dije Que me investiguen Pero la cosa está pasando ¿Oíste? Mándeme eso, amiga Porque yo no necesito Una explicación Ay, Dios mío Con la de los bizcochos Dios santo Ay, pa' que sea Con una rabalera De barrio azul Que sea con esa, amiga Ya tú sabes Si tú crees Que tú te puedes casar Y con él Tú te casas Yo te lo mandé Ay, ya tú sabes Gracias, amiga Ay, Dios mío Ilumíname Porque tantas Tantas cosas Linda, venga Te tengo que decir Algo Tuve que ir para atrás ¿Tú te acuerdas Que yo te dije a ti Que todos te saben Esta vida, ¿verdad? Claro Adivina Mira las fotos Que andan regadas De tipo Por eso es la que Hace los bizcochos Sí, la amiga tuya Mi amor Está con José Estas fotos Andan por todos lados Mi amor Ay, linda Yo la quería Debalarte esta boda Y ya andan Estas fotos A mí me la mandaron Pero yo no se la voy a enseñar Porque tú sabes Esos no son problemas míos Mira la otra A ver Tú sabes Yo soy amiga de ella Y yo no quiero Que esa boda Se termine Ni nada Tú sabes Ay, loca Pero estas fotos Andan ahí Y ya esta boda No va Esa amiga tuya Es una ratrera Porque ella no tiene Que estar cogiendo No, ella no es amiga mía Pues ella sale En una foto contigo Porque me hace los bizcochos Y yo le hago promoción Bueno, eso la está sacando Y su pira Y hay más jareta A José Bueno, pero ya tú sabes Hablamos ahorita Comer para mi casa Y entonces ¿Qué tú vas a hacer con eso? Nada Porque yo no Yo no la voy a enseñar Que se entere Allá por su lado Porque uno puede chismear Pero no tanto Eso está raro No, no, mamá A ti te estaba esperando Que te llevamos a hablar Y ahora Y ahora Lamentablemente Esto no va a seguir así Estoy harta Todos los días Mi maldito cuento tuyo O un cuento mío Pero esto llegó A su límite Y no nos vamos a casar Esto se canceló ¿Tú crees que es posible Que tú estés con la bizcochera Tú me la has trayendo a mí Para que la bizcochera Venga Hacerme Hacerme El bizcocho Muy extravagante Cuando ella La jevita tuya ¿Puedo hablar? Y ahora compruebas ¿Puedo hablar? ¿Qué? Crimaylin ¿En qué nosotros hablamos Sobre llevarse De lo que están hablando Y de los rumores que andan? Una cosa Lo que estén hablando Porque ya eso no me importa Que me cuente el tuyo o no Pero esto es prueba De que tú y ella Están juntos Mira Te lo voy a enseñar Porque comprueba Que te estoy hablando Y no te marean Y no te estoy diciendo a ti Las cosas como no son Mira ¿Quién es ese? Mario Cimarro El de los rumores De los rumores De los rumores Tú eres Míralo ahí ¿Y ese quién es? Johnny Fernandes ¿Ese eres tú? Mira lo que yo te voy a decir a ti Está en ti Si tú quieres creer en mí O no quieres creer en mí Averíguate bien esa vaina Porque este mundo Vive de la maldita vaina De las redes Y tú esa vaina Y de ahí montaje Montaje Averíguate eso bien Montaje Y ahí mismo Los días se están acercando de la boda Y cuando uno está más bien feliz Que uno está bien enchuladito Bien tan tan Viene y ahora Vienen a joder la mierda esta Te desmascararon Que diferente Esta es la cosa No, no, no Yo estoy cansado de esta mierda Crimailo Averíguate esa vaina bien La bizcochera Yo y la bizcochera Y yo todavía no hemos comido Y suspiro Explícame eso entonces Crimailo Que te dije que averigüe bien Crimailo Eso parece un montaje Tú no vas a Crimailo Mira ya yo estoy cansado De esta maldita vaina Crimailo Averíguate esa vaina bien O nosotros dividimos aquí mismo Porque si Moisés Pudo dividir el agua en un día Nosotros podemos dividir esto En media hora Ya yo estoy cansado de esa vaina O te averigua bien O dejamos esta vaina aquí O ya yo estoy cansado Cuando más bien estamos Ahí vienes tú Vas y crees una maldita payasada Porque eso parece un montaje Crimailo Tú no ves que está la cara También fue y mata No hombre Crimailo Ya tú me tienes a mi mamá Mi mamá estoy yo Linda dime ¿Qué pasó? Yo le reclamé Me dijo que no Que es un montaje Que se yo Que a mí que averigüe Que se yo Y cómo va su montaje Pero tú no te vende Que se sabe real A mí tal vez Esta mierda Mira si acabó Y tú no la crees Mira si acabó No averigüe nada Lo que eso es Haciéndote esos shows Yo no he pasado por eso Eso es Deja hablado Y poniéndose adelante Que montaje No averigüe nada Que los hombres Se tiran por ahí suelo Para que uno le crea Yo no he pasado por eso mismo Que a mí que averigüe Que eso no es Que eso no es Que eso no es Eso es lo que ahí quiere Que tú te busques problemas Con gente Que tú sabes Sea la chopa del barrio Que tú vayas para allá No averigüe nada La cuenuda y barrio Eso es lo que ahí quiere Que te pongan a ti De relajo En la casa Yo vengo ahora ¿Qué tengo que hacer ahí? Ya todo, dale ¡José! ¡José! Dime ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Que la mujer tuya Me enseñó una foto Ahí Con la Que vende los bizcochos Los problemas Que no se acabe Baja mujer Que cree todo Porque Que damos un acuerdo De no creer nada Como quiera Un mismo problema Ay, yo no sé Cómo es que tú Creen en vainas Sí, porque mira Esa mujer no confía en ti Esa mujer Como que no está en ti Tú sabes Esa mujer es para ti Porque ella tiene que creerte Porque tú eres un hombre Bien, tranquilo No, mira A veces yo lo entiendo Porque es que A veces hay tan con cosas Como Como que dan en el clavo Ay, hombre Jesús Tú estás así Yo tengo una calor Por eso al menos Yo estoy Consolando Usted Eso no es nada No, yo no necesito Que me consuelen Yo ahora mismo Lo que estoy Mira, esa mujer Si te quisiera No estuviera así Contigo Ella me quiere Ella lo que está Confundida Con las cosas Que están pasando Yo no estoy confundida Yo sé la cosa Que tú eres un hombre serio Y tú no puedes decir Mi amor Porque tú sabes Que tú eres un hombre serio Eso es lo que tú tienes Que hacer Y explicarle a ella Que yo soy un hombre serio Y que Las cosas que dicen No son ciertas Yo lo digo a ella Y ella no me cree Ella dice Que tú andas Mujeriego Está bien Entonces Hablamos Saludos La verdad es que Usted es una mujer Y fresca Y resalía Y fresca Y fresca otra vez ¿Qué pasó? Claro Porque usted Lamentablemente Usted dice Que es la que me va a hacer Y bizcocho Que usted está comiendo Otro bizcocho Mi amor Pero hoy no es la fecha De tu boda Claro Que no es la fecha De mi boda Y ni va a ser La boda tampoco Porque como es posible Que usted Siendo la que me va a hacer Y bizcocho Está comiendo Ese otro bizcocho Que es mi marido ¿Usted cree que es posible eso? Román Acá hay esa foto Es más hecho Es más hecho Ese es mi marido Que usted está comiendo Y dice Que me va a hacer Y bizcocho Te digo No quiero ningún bizcocho Señorita Mire Espérenlo ahí Primeramente Tú estás aquí En mi local Llega decente Segundo Eso es Un malentendido Mire Yo lo voy a enseñar Para que usted comprenda Usted lo que es una Sin educación Faltándome Tú está loca Mire Mire con quien yo estoy ahí Este es su marido Eso es un tiktok Que yo estoy haciendo ahí Demasiada educación Que te falta Lindo Y no voy a hacer La cocina de bizcocho Ruedes de aquí No voy a preguntarle Yo vine aquí a este negocio Así hizo un show ¿Cómo ella viene aquí? Con un celo No, excusame mi amor Que tú sabes No, no, no Una mujer Alguien quiere dañar mi boda Eso es lo que pasa Pero usted tiene que llegar Ahí aquí decente Y pregúrate ¿Cómo usted cree que yo llegue? Si yo ha hecho tres cosas Para que me deje de mi marido Lamentablemente Y vienen y me enseñan eso hoy Son los días de casarme ¿Usted cree que es posible Lo que me han hecho a mí? Ya, todo quedó ahí ya Ya, todo quedó ahí ya Ay, Dios mío Pero es que tú tienes Que controlarte mi hija Porque yo a ti te conocía Y ya que tú me buscaste Para ir bizcocho Oye, ni te conocía Tú no puedes venir A hacerme un desastre aquí Escúceme, escúceme Está bien Pero que no vuelva a pasar Sí, no va a pasar eso aquí Se echó Por esto tigre Tiene que estar ahí loca Está bien, está bien Ya, dale Ponte para allá Santo Dios La verdad que hay gente loca ¿Estás ready ahí? Ay, yo vine a sacarme las cejas Tiene mucha gente No, ya yo terminé de este Ah, pues está bien Déjame sentar ahí Eh Santo, cuídate ahí, bro Ay, Dios mío Yo no sé cómo es que es la amiga tuya Vido a mi amiga también Está con José, Dios mío Porque José sí era atrero Fina o ancha Eh, media finita Ay, tú sabes cómo me gustan ¿Cómo que José era atrero? José no sale de su casa Ay, tú la viste en la foto Ahí que anda en rega Él con la bizcochera ¿Cómo así? Con la tipa de los bizcochos, loco Yo dudo que José esté con la tipa Porque la tipa Tiene su marido Lindo, pero tú sabes Que uno no puede confiar en nadie ahora Tú sabes lo que es Esa mujer tan seria Ahí venga a decir que a pegarle el cueno Eso le digo yo a ellos Que no confíen en nadie Ni en nada que le muestren Porque siempre viven Buscando la forma de que ellos se dejen Bueno, yo no sé, mi hijo Pero eso está raro Imagínate tú Donde siempre hay felicidad Siempre llega alguien Que quiere ser para eso Ay, ¿a mí quién será tú Que le crece ese daño a esa gente? Yo no sé Yo lo que le dije a ellos Que no se lleven de nada de eso Sí, yo les lo dije a ellas ¿Abajo también? Sí Amor Mi amor Yo fui y averigüé Y en verdad era un montaje Yo te lo dije, Crimining Yo te lo dije que era un montaje Crimining Porque eso estaba hasta más Hasta más programado esa vaina Pero tú sabes que yo en el momento No puedo pensar eso Tú tienes que entenderme también Crimining, es que nosotros hicimos un pacto De nosotros hacernos El ciego El mudo Sordo Hasta manco Para no coger lo que nos den Sin saber las intenciones que tiene eso Claro, pues hay que averiguar ¿Quién es que no tiene tú esa vaina? Porque yo no entiendo cuál es la intención Yo no entiendo Si he enamorado de ti Que están O enamorado de mí En realidad yo no entiendo nada Porque es que una vaina Cada vez que estamos bien Un tollo Cada vez que estamos bien Otro tollo ¿Qué ellos nos hallan que hacer? ¿Entonces tollo que están haciendo? No, lo que tenemos que hacer Pero no para lo que digan Y ya Y puedan venir Tormenta Oye, puede venir 9,390 9,390 Nos vamos a casar Y ya Ahora cuando ahora nos enseñen Ahora sea de verdad Lo que tenemos que obviar ya Todo eso Porque lamentablemente No podemos tener en esta Todos los días Una vaina nueva Eso fue lo que cuadramos la otra vez Sí, pero mira como vinieron Con fotos y de todo Hasta un montaje Porque la muchacha me enseñó De video y de todo Pero como quieran Nos vamos a casar Y ya Mira amor Yo tengo aquí Las cantidades de personas Que van Y tengo aquí La cantidad de cosas Que tengo que buscar Por ejemplo La silla Los platos Y todavía Todavía tú te piensas Que sale con esto Después de las fotos Que te enseñan Claro Más respeto Para mí Yo que solo Yo la vi Ustedes están faltando El respeto A la amiga Amiga No, no Lo que pasa Es que solo un montaje Que le hicieron Para que renacen los baños Pero lamentablemente No se le dio Porque han intentado Oye Han intentado de todo Para separar Y no lo van a lograr Porque nos vamos a casar Porque es la que le duela Así mismo Ay Dios mío Pues yo pensaba que era de verdad Mi amor No, mi amor Con la bizcochera No, eso fue un montaje Que hicieron Pero no se le va a dar El problema Ah, bueno Pues estaba bien Que siguen tu boda Que ojalá que todo le salga bien Gracias Ojalá que salga bien Ya la boda Se le va a desbaratar Porque voy a hacer una brujería Para que se maten los dos a golpe Porque nadie puede conmigo Ya le puede desbaratar Esta boda Obligado Son, ya tú sabes Todo eso Son utensilios Que tienen Saludos Esta es la casa 63 Sí, mi amor Hay que ver el primario Sí, yo soy Mira, esta es la entrega De un vestido de boda Sí Esta es el traje y el vestido No solo el vestido El traje Se lo vamos a traer en la tarde Está bien Gracias, mi amor Mamá, yo vine a hablar Algo con usted Yo sé Yo estoy preparada Yo necesito Que usted me ayude En eso que usted sabe Ay, mi hija No hay necesidad Que tú haces eso Pero tú eres mi nieta Y nadie puede Que te sientan mal Mamá, pero usted ¿Crees que se puede hacer Algo para que yo se ve? Claro que sí Mi nieta ¿Qué usted cree Que se puede hacer? Búcame una foto de él ¿Una foto de? Sí Una foto de ella Una foto de ella Y una foto de ella ¿Y qué más? Una libra de sal molida Y una botella rota Mamá, ¿y para qué eso? No te preocupes Yo sé el trabajo Que voy a hacer Ok, mamá Una foto de ella Y una foto de ella Y una libra de sal molida Y una botella rota Exactamente Tú veas que no se va a arrepentir Sí, mamá Yo voy a ir a buscar Y todo eso Porque acá está todo En mi cuarto, mamá En esa gente Y no se dejan Y yo no sé A qué ocurrir Y ya Todos mis cuentos Se me han ido Y esa maldita gente No se dejan Porque no se quiere Casar conmigo Ni asunto me ponen Ni que yo lo toque Ni nada Pero yo se la voy a dar A la ta y la boca Voy a buscar la foto A la ta y la botella Baby Baby, mami Mira Podemos ir a ese resort De luna de miel Me parece lindo Claro Pero Hay que elegirlo ahora Para que ya no sea Como quiera No, que yo te conozco Que a veces te bloquea De la mente Y lo que quieres Es pelear y pelear Y no Porque yo creo que tú seas amigo Nada más Yo no te gusta de nadie Yo soy tú Yo solo Y te lo he demostrado Yo ni salgo de la casa Ya yo no salgo con los amigos Nada Está bien Te voy a hacer algo de comer Está bien Que tengo una hambre Yo voy a ver Y no se van a dejar Y ahora Yo voy a ver Porque yo me propongo Lo que yo me hago Bueno, yo tengo la botella aquí Esto es un buen ingrediente A mí no me falta la sal ahora Pero la sal para estos eventos Son buenos Pero la sal es barata Los matrimonios Y mamá me dijo a mí Que ellos se van a dejar Y van a tener problemas Y eso es lo que yo quiero Porque yo creo que ellos se dejen No hay más Bueno, voy a tener que partir otra Bueno, la voy a dejar así Porque tengo que comprar ahí la sal Y ahora Vecina ¿Qué pasó? No hay más importante que yo le invité a mi boda Si usted fue una de las Influyentes por dinero Que quiso arruinar mi boda Vecina, usted sabe que en necesidad Hasta usted lo había hecho Ese día yo ni me había desayunado Y yo le pedí excusa Yo quiero que usted me invite a esa boda Porque me voy a sentir sola después en el barrio Todo el mundo para allá Gozando y de todo en esa boda Y yo dije aquí en el barrio Y yo le pedí excusa ¿Qué tú dices? Bueno, no hay problema Te puedo ir Gracias, vecina En primera fila voy a estar allá Espérenme ahí Gracias por la invitación Un beso, un beso A mi favor, dame una libreta ahí, molida Una libreta ahí Claro que sí Dame el número tuyo Yo no tengo teléfono Sí, alo Yo te doy cualquier vaina fía ahí Tú sabes, pero tú sabes cómo tú me pagas Yo no tengo que pagar Yo tengo la cuarta aquí Dame la libreta ahí Y si yo no quiero cogar ahí Toma mi chula Usted tiene que coger tu cuarto Yo no te puedo dar otra cosa Y si yo te tiro el anzuelo Tú no tengas Yo no soy peje Para que tú me andes pescando Pero vamos a ver Entra para acá Porque cojo cualquier vaina fía Que no, dame la libreta ahí Dios mío Y si yo no tengo sal molida Dame la sal Que yo te hecha y te venía a comprar ¿Quieres que me vaya con el otro coimado? No, mi amor, espérate Yo tengo la botella aquí Nada más me faltan las fotos La foto, la botella, la sal Y yo tengo todo completo ¿Cómo es que tú quieres la sal entera? Molida, molida Te vamos a guardar una funda, mi amor Entonces yo me voy a grabar la foto de su casa De allá, mi amor, la voy a llevar Ay, ¿quién más que yo, no, mi amor? Conmigo nadie puede Date rápido tú Que me toques y me están esperando Porque es que, ma, mi chula Pero no te me quilles ¿Y qué? Mi favor, me lo pones Toma, yo te dije que es gratis Que te la goza, mi chula Toma, tu cojo Coño, me estás haciendo pedir Pero no te quilles Pero no te quilles Pero no te quilles Ya te enganchai de mí Para que tú, güeya Cris Ay, amiga Dime, mi amor Tú no sabes que yo quiero hacerte un regalo Ah Sí, yo quiero que tú me busques una foto tuya Y una de tu esposo Para hacerte un cuadro grande Para ponerle la entrada Con un corazón ¿La verdad tú no regalas eso? Claro, amiga Yo pensé tanto Coño, yo regalo el que yo le voy a hacer Y dije una foto de entrada Muy linda ¿Tú sabes que siempre ponen ese? Tú sabes que siempre en la entrada ponen una foto Y como yo vi en la lista Que tú me la pusiste Eso es lo que yo te voy a regalar Pero no me lleva a que regalarte Qué chulería Ay, sí, mi amor ¿Y cómo tú pensaste eso? Ay, que tú sabes que uno siempre anda Pensando Eso es el esposo mío a mí Está bien, está bien Oye, tú sabes que te lo voy a llevar ya a La puta Gracias, mi amor Oye Imaginado eso Oye, a mí se me está haciendo Me he mirado eso Y la verdad es que ponen eso en la boda Mamá, llegué aquí, está tobea Estaba esperando ¿Qué hago? ¿Echo todo ahí? Sí, está todo ¿Le he hecho mucha sal? ¿Mamá? No le he hecho más para que se... Tú sabes Estoy desesperada, mamá Haga su trabajo, mamá, juega ¿Y se van a dejar ya? Sí ¿Y tú le vas a salir como yo le dije? Sí, señor Ay, Dios mío, mamá Que se dejen esa gente Dios mío Ay, Dios mío Espérate, espérate que tengo calor ¿Por qué tú me hablas así a mí? ¿Cómo yo te hablo? ¿Tengo calor? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa? Nada, que tengo calor No te dije que tengo calor ahora mismo Hace dos segundos Te dije, tengo calor Sí, pero no es la manera Porque de verdad Te he pedido Mírase por ahí, mi amigo Tú estás loco hoy Tengo calor y punto Animal Ya viene a hablar poiquería Porque te hablé como la gente Oye, te dije, cirulay, cirulay, cirulay No Te hablé como la gente, coño Caló y caló y coño Siempre un maldito problema El diablo Esa mujer que me tiene ¿Me perdona? ¿Qué es lo que me perdona? ¿Me perdona? ¿Tú estás que me... Yo estoy... ¿Te digo la verdad? Entonces, sincero Tú me lleves, amiga Vamos a decirte Cuando tú me estás peleando El diablo Pero vengo a pedirte excusa Tranquilito Entonces viene ahora A ver, yo también No coño Pero tú A lo que tú quieras A lo que tú quieras Vete de mi casa Ahí tú quieres ya Que ya tú me tienes Harta y aburrida Amiga, ¿qué es, amiga? Yo miro que se me idea Ya, oye Entonces, mírame Que sinceramente Esta maldita mene Me está cansando Yo de que Que casarme Que morir Que yo no quiero Una medida de diablo Que se vaya si quieres Harta que me tienes Ya, que se vaya Amiga, pero oye, ¿qué? Puta, estaba bien ahorita Amor de diablo Amiga, usted tiene que saber Que lo que a usted le pasa No, no, yo no quiero nada Vamos a casar Emma, Emma Esto, ya Emma que vaya para su casa Monde la mamá Ay, Dios mío Déjame irme Que ahorita Déjame pegar eso A mí Es alta Que me quiera Tú me cuesta En ese relato Mi amor Vamos a ver A dónde encontramos Esta mujer Por aquí Ah, vamos a preguntarle A este muchacho Hola, mi amor Hola Tú sabes si por aquí Vive Creamyly Creamyly Sí, una flaquita Ella Que vive con un morenito Sí Oye, ¿son de qué edad? A ver, mamá, yo baila Mamá, llévame, por favor La mañana entera Va a pasar chateando Eso no es tu problema Creo yo Porque tú eres mío Son mis problemas Yo tengo hambre Creamyly Puedes cocinarme algo Yo tengo una hambre Ay, ¿tú tenés hambre? A ver, no me importa Compras comida Comprate un yanil quesque Comprate una fristura Pues yo no puedo tener esa Cocinado todos los días Como una chopa Gracias Dios mío, mi amor Yo no creo que tú Esté enojada por lo de ayer Nosotros tenemos planes De casar Va a empezar otra vez Mira, 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 mira Eso teatrico Esa vaina Ella déjalo Ay, no, no, no Déjalo Y eso muchachos No me estoy abrazando Que usted y yo No tengamos nada Y este Mira la ridícula La semana de Creamyly Donde llegó de Nueva York Dije que es pa' la boda Pero ella no sabe Que la boda Ya la de Baraté Ay, Dios No me voy pa' allá Comer y boca Coño, pero uno no tiene Que estar peleando Si yo me voy a casar ¿Qué es lo que me está pasando? Dios mío ¿Qué es lo que está pasando? Mi amor Yo quiero que arreglemos Esta situación Porque yo no sé Que es lo que está pasando Entre tú y yo Yo creo que tú me excusas Por la forma en que Ahora quieres arreglarlo Yo intenté arreglarlo Ahora mismo Y tequillate Hablándome vaina Ahí me da a entender Demasiadas cosas Que yo no soy importante Es que yo no sé Que es lo que está pasando Eso es lo que pasa Yo no sé lo que está pasando Nosotros tíos nos vamos a casar Y el problema Problema, problema Problema, problema Desde que dijimos Que nos vamos a casar Por tu culpa Por mi culpa Sí, porque la muchacha Que llegó ahí Fue culpa mía Es atrás de mí Que ya vino a hacer show ¿No me da? Otra vez con el mismo teatro Que ya se resuelve Ah, entonces ¿Por qué tú me dices Que es culpa mía? No echa la culpa Cuando las cosas No son culpa de ni tuya Ni mí Es de un tercero Bueno, si de ahí Tercero es tuyo Porque mío no es Y tuyo también Porque fue aquí Que vinieron atrás de ti también Linda Ay, mi amor Yo te vi Pero no te vas reconociendo Yo te vi ahí Yo dije Pero ella no me va a saludar Ay, more Tú sabes Que tú has cambiado Tantía Que tú viniste A la boda de mi hermana Que se casen estos días Ay, more ¿No te invitaron? Linda, pero estoy a primera Pero esa boda no va ¿Cómo que no va? No Ella no me ha dicho nada de eso ¿Tú no sabías? No A mí no me han dicho nada de eso Por eso que yo estoy aquí Tú tienes como mucho Con hablar con ella No, more Yo hablo con ella Mira, porque esa gente Están a los balazos Tú te vas a dar cuenta Como que no vamos ¿Qué es lo que me está pasando? Dios mío Que como que no siento nada Estamos ahí de ella y para acá Mi amor ¿Será que esa tibia no nos quiere Que yo me una? ¿Cómo estamos ahí? ¡Crimbaling! ¡Mi amor! ¿Y tú? Estamos bien, ¿y usted? Bien, acabando de llegar Ven acá ¿Y qué es lo que me han dicho? Que la boda se va a cancelar ¿De qué? Que ustedes están a punta de bala No, no Eso es un problemita Pero la boda se va a dar A mí me dijeron Que la boda está por cancelarse Y la vaina ¿Qué? Mi amor Dime Gracias por venir ¿Que se va a cancelar la boda? No La boda se va a dar ¿Que la boda se va a dar ¿De qué? Bueno, mi amor Tú me excusas Porque tú viniste de baile Pero la mitad me meté la boda Ay, ¿qué es lo que está pasando entre ustedes? Ay, ¿qué puedo? Está pasando unos pequeños percances Desde que nosotros anunciamos la boda Ya, eso es Pero ustedes han pasado peores de ahí No, pero esto se ha pasado Es que a mí esta mujer Se me echó a ver Tío, hombre Aquí Pero lo hemos solucionado Y por una tontería Yo no sé qué es lo que está pasando No, 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 no Eso hay que solucionarlo La boda no se puede cancelar Vamos para el problema Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Esto hay que solucionarlo Esto hay que buscarle una solución Porque Yo vine de lejos Yo vine por ustedes Porque Felizmente Para apoyarlo ¿Qué? ¿Falta de dinero? No No, esta muchacha No me digas qué problema Porque tú Le has perdonado mucho más Y Por cosita hora mínima Tú no te vas a poner para esa Después que ya todo está preparado O vestido O vestuario Los invitados Tú no puedes cancelar esto Dime ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto hay que solucionarlo Mira Nosotros Estábamos bien Allí Y de repente A otro Como que Nos empezamos así A matar Y sin Sin motivo Sin razón Y sin nada A pelear ¿Y qué? ¿Otra mujer? ¿Tú andas en mala baile? Han intentado Desbaratarnos la boda Anterior Y hablándome más Vino una mujer aquí Dígui que yo era Dígui que yo estaba Comprometido con ella Que se yo qué Eso era mentira Se lo descubrió todo Después vino un hombre Que le tenía tarjetas Recarga Y todo eso Se descubrió que era mentira Después Entonces esto es gente Que quiere desbaratarlo No se dejen llevar de nadie Sigan adelante Con su matrimonio Porque yo me tengo que ir Yo tengo Yo Este es un viaje relámpago Y si las cosas No se solucionan Yo lamentablemente Me tengo que ir Bueno Madre Esto va a ser la vena Yo lo siento mucho Por haber venido Para acá Hacer ese viaje De barrio Pero esa boda No va ¿Y qué es lo que está pasando? Yo no entiendo Esa muchacha Se volvió loca De allá y para acá Ah no Entonces yo me voy a tener Que ir Porque Dime Y cuando usted Arregle su problema Y su boda No creo que pueda Volver a venir yo Por el trabajo Dios mío Ustedes me llaman Muchas gracias Y disculpas Por hacer la avenida De baile para acá Claro que no Mi amor ¿Tú te crees que es posible esto? Esto es una falta de respeto Yo vení desde lejos De que para esta boda Y que me salgan con esto ahora Dime Dime ahora Cuando se decide En hacerla Para acá no venimos ya Tú sabes que esa hermana tuya Una ratrera Te hizo venir de para allá Para tú venir para acá Para hacer vergüenza Porque oye Melinda Ella no sabe ni lo que quiere Porque como es que está Ella te va a decir A ti me va a casa Y tú vas a coger un vuelo de Miami Iba a venir para hacer vergüenza No, 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 no Pero es que Ella está en tu cuarto loca Ella es mi hermana Ella es mi hermana Yo estoy aquí porque ella es mi hermana Pero si esto es un Esto se le barató Entonces me hubieran avisado Me hubieran dicho Yo no pago un vuelo Y tú no me venías de Biden Y pidiendo tiempo de trabajo Esa hermana tuya no sirve Ella amiga mía Pero no sirve No, 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 no 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 Tengo pique Entonces que Marlin Rosario La boda no va No 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 Y para qué tú entonces Me hace gata en mi tiempo de baile Cogí una vacación de baile ¿Eh? Gaste dinero de barde Si tú no te quería casar Conmigo ¿Para qué tú me haces gastar dinero? Me haces coger vacaciones Despeticiando mi trabajo Cri Marlin Reynoso Eh, te tengo un dato Yo en verdad no sé Lo que me pasa Te voy a ser sincera Porque es la verdad Hemos gastado mucho dinero Hemos gastado mucho dinero Yo no sé qué es lo que me pasa Por ejemplo Diez minutos te quiero Diez minutos No quiero saber de ti Ahora mismo Ahora mismo Tú estás Y no quiero saber de ti Así que estoy A mí también me pasa lo mismo Un rato te quiero Y un rato no Pero no por eso Tenemos que cancelar la boda Porque nosotros hablando Podemos entender Y vamos a tener la vida entera Que hay esa Un chiste quiero Un chiste amo Y después matándonos No, pero bebe Ve, coge y bebe agua Porque me comiste Ahora mismo Pues yo estoy hablando bien Si tú quieres Desbaratamos esta boda Y no nos casamos nada Porque a mí sí Te gastaste dinero Te pusiste invitar gente A coger vestidos A coger trajes Todo Lamentablemente Sí hice todo eso De bar, de todo En bar Ubícate Yo no quiero Yo no quiero Ay, Dios mío Señor, ayúdame Con esta situación Ojalá que todo Se arregle hoy Para yo casarme el jueves Ay, Señor Ay, Señor ¿Sabes, ven? Déjame yo Os reclamo ¿Y por qué tú te acostaste En el sol abierto en una cama? Porque para allá Fue que me mandaste anoche Se te olvidan Pero eso no es para tanto Tú debes te acostarte en la cama Sí, pero si tú me dijiste Doyme, estoy en el sol Yo no tengo que ir a la cama Doy mía Y pues yo dime Yo estoy cansado de pelear Y yo Mamado todo ¿Y por qué no negamos La situación entre tú y yo? Yo intenté arreglarla Antes de ayer Ayer Pasé el día entero Dándote muelas Ya yo estoy sin dientes De tanta muela Que te he dado Y tú ni nada Es problema lo tuyo Tú no es problema Yo soy el problema Tú Acuérdate que aquí empezó Todo fuiste tú Además yo no sé Sabes lo que está pasando aquí Porque un día eres tú Y un día soy yo Un día eres tú Y un día soy yo Entonces dime tú Vamos a tener esta situación ¿Quieres saber Que lo que está pasando? Que están pasando problemas Entre tú y yo Algo no anda bien No sé que es lo que está pasando Un conjuro Algo anda Entonces vamos a dejar Que eso siga así Ah yo no sé De mi parte ya yo estoy cansado Yo intenté arreglarlo Y tú no quisiste Yo creo que ya hasta aquí Llegó la caiga mía Yo no aguanto un juguetazo Ay Dios mío Ay Dios mío Pero y tú dime ¿Cómo está la cosa aquí? Aquí ya usted ve Cada día peor Él no quiere hablarme Y la abuela está ahí Yo en verdad quiero casarme Porque mira ya Todo está pago Todo Todo planeado ya Y el jueves Y mire Él está con su Ay esto es un consejo amiga Bueno la cosa está así Eso hay que dejar Porque cuando uno se casa Y hay tantos problemas Dan permiso ¿Para dónde va? ¿Ves? ¿Qué así que está amiga? Yo te dije No sé que lo que pase Y le pido a Dios Que me ayude Porque yo ya la mente al mundo Ay amiga miren Tú ve eso Porque mira como ese hombre Está negado con usted Él tiene que estar ahí amiga Deje ese hombre amiga Él no la quiere Porque si él la quisiera No la pusiera a sufrir así amiga A punto de casarse Y mira Ay Dios mío Bueno yo me vuelvo ¿Qué qué? Se me está dando la cosa Ese es Ese es más bonito Ese apartamento Lo financian A cuatro años ¿Qué es lo que es loco? ¿Viniste del país a Santiago Ahora mismo No yo vine a decirte Que eso se cancela Yo no voy a seguir Cogiendo lucha Con esa mujer Pleito Demasiado pleito Pleito está pleito ¿Cómo así loco? Pero Digo que se cancela La boda Yo la voy a cancelar Sí Pero viejo Yo te he dicho a ti No te lleve De los problemas Que vengan después De que ustedes planearon eso Ya ahora Lo que quieren es dejarse Lo que no quieren es casarse Ese que es etc Viejo dime No me estoy llevándote nada Es que lo que yo estoy viendo Es que es demasiado pleito Mira nosotros estábamos bien En el inmueble Oye Todo heavy Calculando todo Viendo una vaina ahí De una boda Que se estaban cazando Otra gente Y nosotros Por así que vamos a estar De lindy vaina Y de repente Se me mete como ese calor frío Loco A mí Y se me ingrifan Todos los pelos Loco Y yo lo que no quería De ahí para allá Está ahí se y cada Y entonces Ahora es Óyeme Diez minutos Está ella bien Diez minutos Estoy yo mal Diez minutos Estoy yo mal Y diez minutos Está ella bien Tú me entiendes Como que hay algo Como que hay algo Que bloquea Que no estemos felices siempre Tú me entiendes Hay una aburrición De parte de ella Y una aburrición De parte mía Para más decirte Yo no quiero casarme Ni con ella A veces la amo Y a veces la odio Pero tienen que tratar De arreglar eso Porque dime tú Tú lo que tienes que hacer Es llevar y estar bien Con ella Tú sabes la situación Si ella está más De diez minutos Trata tú De estar ahí Todo siempre bien Y ya Tú no me estoy entendiendo Trato de entender Pero imagínate tú Los diez minutos Que ella está bien Que ella quiere Porque hay milagros Yo no quiero Los diez minutos Que yo quiero Ella no quiere Está bien De mi país De la boda No va Hablamos ahorita Déjame yo Me levanté con hambre Que ya está en el piso Y ya tú sabes Cómo va la cosa ¿Qué será Lo que le está pasando Ay pana mío Porque se va a casar Nada más Oye Nada más hicieron Ellos anunciar Que se van a casar Y ya nada más Problema 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 Mira ahora Lo que me dice Ya no es problema De un tercero Sino problema De que entre ellos Ahora Oye ¿Tú puedes creer eso? Ese muchacho Le hicieron un trabajo De brujería ¿De brujería? Yo sé por qué Yo te lo digo Yo sé de eso De brujería Yo no creo No porque la brujería Tienes que creerlo Porque como existe Y bien Existe y mal También Claro Y es que Un brujería ¿Qué tú puedes hacer Con eso? Yo sé que hace En ese caso Porque mi papá Me dejó un don Y entonces Yo Tengo tiempo Trabajando en eso Puede ser Que si Lo que tú dices Porque ahí dijo Que como que Diez minutos Bien ella Y diez minutos Más ella Como que no cuadra Por eso mismo Por eso mismo A esa gente Le hicieron un trabajo Maligno Hay algo Que lo vivía Asustando Y no hay una manera De como uno Salir de eso Porque Es mi amigo Y yo soy El padrino De la boda Y no quiero Que esa bola Se cancela Porque demasiada Lucha Cogió yo Con esa gente Claro que si Que ahí me atravese ¿A ti te estás esperando? Sí, dime Quiero que recojas Tu ropa Te vayas Pando tu mamá Esto se acabó No va a ninguna Manita Vos de diablo Y quiero que te vayas Ya Right now Me enseñas Los monos Como el guineo A eso venía A recoger Los míos Ah pues láigate Yo no entiendo Como es Yo no creyó Mucho en eso ¿No? Tienes que creer Claro Oye Es para mí aquí Y mira Mira No le diga a nadie De lo que yo voy a hacer De aquí para adelante No está bien No le diga a nadie Tienes que creer Que no me diga a nadie Tienes que creer Tienes que creer Y no te y y diablo linda y este flor con el que tú vas no por eso una pregunta puede hacer y la ya que tú la estás y lo que estamos hoy estamos a 26 loca y que tú eres su amiga y tú ni siquiera sabes cuando el día de la que dijo que nos iba a casar es que claro que se la boda va mi amor no la boda va claro no déjame seguir averiguando la verdad te va todavía seguir en dañar esa relación franklin mira de ese robo que no vuelve a pasar vergüenza no estamos celebrando no 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 yo te dije que la boda va claro mi amor que no te ha cambiado yo pensaba que esa boda no iba como que no iba a casar con josé claro mi amor que eso va a seguir eso raro que tú no tienes tu pinta oye eso por la mesa y que vayas ya mujer lo llama y está así contenta si 10 hay malditos romo con tiene janta es diáñe dios mío pero yo no puedo creer que esta boda se va a dar y que fue lo que pasó voy a esta brujería lechillos están matando y mira no pero tengo que averiguar esto linda ahora está todo el mundo cambiándose y en pinta diga que la boda va claro amiga que la boda va oye pensaba que esa boda no iba no claro que yo me voy a casar con mi esposo y qué pasa que tú no te has cambiado ni te has maquillado es que tú sabes que la boda es la última la novia es la última en llegar yo voy a maquillarme ahora estaba terminando de arreglar la casa otra vez que ni nada ve así estaba montando mi bolita y todo claro que sí pero yo no sé que usted espera que no se ha cambiado porque pensaba que no iba claro que va mi amor vaya listo sé que va claro que va coño bueno mami yo estoy un poquito nervioso y por qué mi hijo porque usted sabe que han intentado desbaratar nuestra boda muchas veces y que vaya y pase agua ya ya no no mi hijo tiene el dios es tan grande que ese amor que usted tiene no lo destruye nadie amén que así sea en el nombre del padre el hijo el día más feliz de tu vida tengo más más nervios que felicidad no te apures mi hijo que todo va a salir bien que en el nombre de dios así yo pensando los próximos que podrían alcanzar no somos tú y yo al clave amor bolista se ve chulísimo ay pero no está viendo ágrima y no se sucede lindísima mi amor pero hay que esperar y tú sabes el trabajo y eso va claro No, tú, Diego. Mi amor. Voy, more. Ven, tengamos que llegar temprano. Estoy bien así. Oye, bellísimo. Vamos. ¿Troca lo que? ¿Troca lo que, hermanito? Yo vine portada con una recoytadita. Anda y diantre, viejo. Tú llegaste en el mismo momento. Ya yo me voy porque voy para la boda de José. Tú sabes, yo soy padrino. Ah, pues ya se van a casa allá. Sí, ya hoy 26. Estamos a 26. Ya hoy se casan. Oh, pues ya me haces. Gracias a Dios. Hoy sí sale todo bien. Como han pasado varias cosas en estos últimos días, tú sabes. Y tú sabes que han querido impedir la boda. Tú ves la brujería que le hicieron. Que gracias a ti se pudo resolver ese problema. Entonces, vamos a ver si se da bien eso. Y no hacen un toyo allá. Como han impedido... Nadie sabe. Claro, claro. Pero tú debieras decirme a mí quién fue que hizo esa brujería. Tú sabes que tú sabes todo. Sí, pero que es muy peligroso decir eso. Está bien que sea peligroso, pero que uno no va a actuar. Ya después que ellos se casen, ya todo bien. Pero si viene y pasa otra cosa antes de que ellos se casen, tú ves. Tienes razón. Y sería un mal lástima que la boda se... Exacto. Eso es lo que yo no quiero, que se cancele. Porque después de tanto trote, viejo, que se cancele esa boda, debiera decirme quién es, la que anda guay y quién, no sé, y que anda a través de todo esto. Porque él mismo que hizo la brujería fue él mismo que hizo todos esos problemas para que ellos se dejaran. ¿Tú entiendes? Tienes razón. Yo te voy a decir quién fue, pero tú sabes que no me puedo decir nada a la gente que fui yo que te dije. No, yo no voy a decir nada, tranquilo, no hay problema. La persona que hizo eso es la persona que ella considera como su mejor amiga. Como su mejor amiga. Sí. Está bien, no hay problema. Yo averiguaré quién es su mejor amiga entonces, porque yo no sé. Está bien, pues ven ahí y que disfruten. Yo paso más tarde entonces. Está bien, si tú quieres te puedes cambiar y coge para allá. Está bien. Está bien, hablamos. Esto va a ser algo fuera de lo no y más, pero yo me opongo a esa maldita boda. Yo me opongo a esa maldita boda. ¿Todo listo? Un poco nervioso, tú sabes. No hay más eso, pero tú te acuerdas cuando tú estabas teniendo problemas con... Con Chris. Claro. Lo que pasó ahí fue que le echaron una brujería. Ustedes le hicieron un trabajo. ¿Bruje qué? Brujería. Está bien que tú no creas en eso, yo no creía tampoco. Pero el amigo mío que estaba en mi casa el día que tú fuiste, él me explicó que era un trabajo que ustedes tenían. Entonces pudimos resolver eso e hizo un trabajo ahí y lo desató. Entonces de ahí para allá ustedes cambiaron de humor. Según lo que él me dijo que lo que iba a pasar ahí. Entonces hoy yo le pregunté a él que quién era que estaba detrás de todo eso. Y él me dijo que era de que como la mujer amiga, la que la mujer tú considera su mejor amiga. ¿Su mejor amiga? Exactamente, eso fue lo que él me dijo. Pero esa tipa para allá me estía dando consejos. ¿Estás seguro? Eso fue lo que él me dijo y él debe de saberlo porque tú sabes que el trabajo que ella hace y esa cosa de ley, taza y todo eso, eso es lo que quiere, hay dicho que es realidad. Con razón siempre llegaba en la hora de los problemas siempre. Ya, lo que hay que hacer es que hay cuatro ojos con ella ya en la boda. Porque tú sabes que cualquier cosa ya puede reaccionar de una manera no adecuada y puede interrumpir la boda. Es que esa boda ya no se va a interrumpir. Ok, pues... Ahí ya lo que hay que hacer es decir más carayla, eh. Adelante de todo el mundo. Déjame ir a buscar el carro para ir llegando porque eso no va a aceptar. Está bien, dale. Está bien. Ay, pero qué bonita tú estás, mi amor. Gracias. Ay, qué bella. No sabes, tú es una princesa para casarme con mi esposo. Ay, Dios. Yo estoy loca que llegue la hora ya para decirme lo pongo. Déjame buscar un taxi para llegar primero porque eso tengo yo que parar el taxi. Tú ves, esta boda sí me gusta. Porque es una boda sencilla, pero está quedando linda, tú ves. Sí, está bonita, pero es que no me gustó. Fue hecho, que ellos fueron en el negocio, ya hicieron. Ese hecho grandísimo que fue en temprano. Tú te imaginas... Pero no le desmentí a eso. Tú te imaginas que iba a dos gentes en el negocio allá. Eso fue un fin grandísimo. Yo, oye, cara, no he tenido dinero para ir aquí. Le hago un choto a las cosas que se van a hacer aquí. No le desmentí a eso. Que nosotros estamos aquí es por el dinero, no por la boda, ni por gente. ¿Y te pagaban a ti ya? La mitad me dieron. Oye, pero que falta que no tengas que faltar. Sí, ellos lo van a dar. Oye, si la madre llegara, yo le hiciera la foto más importante y a la boda que está bacana. Esta boda no está de nada, viejo. Aquí ni bufé hay, ni nada de eso. Ni un refresco. Oye, si fue la mujer que tú viniste, tú viniste a ayudar. Ay, me fue. Mierda. Pero aquí ni gente hay. El fotógrafo y el ayudante. Vamos a irnos aquí ya, porque ya estamos aquí. Mira lo que está llegando la gente, tú. Lo que no veo es que llegue la comida, viejo. Oye, eso. Y el hambre que tú tienes. Sí, tengo hambre, viejo. Todos los bebés llegamos temprano. Tú ves, cuando nos casemos, yo espero que llegue temprano así también. Vamos a poner el fotógrafo, trae una foto ahora. Vamos a darle. Mi amor, tú no puedes tomar una foto, por favor. Claro, mi amor. Pero si hay parte de la boda, son a 500. Está bien, no hay problema. Porque vamos, vamos. Ven eso, ven eso. Y adelante. Es mismo, ven. Mira, mi amor, vamos a aprovechar y traer una foto con esa gente. Mira, mi amor, eso ahí, tú sabes, o sea, toquito, papá, de Nueva York. Salud, mi amor, ¿puedes tirar una foto? Claro, mi amor, eso. Mira, lo único que aparte de la boda son a 500. Tú sabes, aquí, nadie. Oye, Flá, yo que estoy viendo bizcochos, estoy viendo invitados. Lo que yo no estoy viendo es el gourmet, la comida, tú sabes. Oye, mi amor, yo estoy aquí por el bizcocho, no encargada del buffet. Esto está feo para la foto. No, para la foto no, porque fotógrafos hay feo, está ahí que tienes hambre. Coño, vale. Tú sabes que yo estoy loca que llegue a la parte donde digan los teclaros marido y mujer, para yo saber quiénes son las que van a salir, porque han intentado tanto dañar esa boda. Mira, que yo estoy loca por saber quién hay que estar detrás de todo esto. Pero estoy loca ya que salga, es casarme ya, para demostrarle que no se le dio. Mi amor, hoy es el día más maravilloso tuyo. Hoy es el día que te casas. Y que después de tanta tragedia, de tanta gente que te querían pedir la boda, se te dio el plan, te vas a casar. Pues yo creo que con la voluntad de Dios nadie puede. Claro que sí, Dios es más grande que el mundo. Y además, que después de tanta cosa, se te dio el plan de casarte. Porque el amor triunfa. Donde hay amor, da Dios. Amén. Llegué yo aquí. Mira, te dije que deje la... Mira, mujer, aquí lo que estamos somos los familiares y los amigos cercanos. Por eso, mi hermano, quiero pasar vergüenza. ¿Qué te vayas? Te lo dije en la casa que dejaré ese romo, esa cerveza. Mire, Freda, ve a esa man ahí, déjame saludarlo. Compadre, des un traguay, compadre. No, yo no te me olvides de nada. Beba, beba, estamos en celebración. No, no te me olvides de nada, compadre. Franklin, ¿qué fue lo que yo te dije a ti? Tranquila. Te dije que no quería pasar vergüenza. Te compro la otra ahora, estamos en tres familias. Mira, te estás viviendo loco. Eso no se me hace baratísimo. Camina sentada y te ven, ven. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Qué maldito humo tiene este tipo. ¿Cómo que viene para acá a pasar vergüenza? Hace pasar la vergüenza a la mujincita que tiene. Mi amor, ya tú estás lista. Esperemos que todo salga bien. Sí, pero estoy un poco nerviosa. No, mi amor, pero eso es normal, tú sabes. Todos los días uno se casa. Claro. Pero, mi amor, el consejo que yo te voy a dar es que si tienes algún inconveniente, que lo discutan entre las casas y que no haya problemas más largos. Oíste, que no llegue a más de ahí. Gracias, lo voy a tomar en práctica, se concede. Y que en la cama se queda todo. Qué linda. Yo voy a ver ahora cómo que yo voy a dar esta boda. Oye, yo me opongo a esto. Mira, mira, mira. Yo no me he visto boda tan ridícula y tan choppia. Esto que ella quiere algo sencillo. Ahora voy a ver yo, creo que lo va a ser. Aquí hay lugar ahí, en brota. Saluda. Beba, a confianza. Dime Franklin, vamos a ver si te compongo. Eso da para todo. No hay más bebida aquí. Porque lo voy a ver, te como muy lento. Está lento. El novio chipi que ya tiene. Ay, ay, ay. Gracias a Dios, que nos ayudamos a estar ahí. Saludos, maestro. Saludos, maestro. No, viejo. Yo no estoy pelando ahora. Yo estoy en una boda ahora. Saludos. Tanto, yo cuando baje te digo entonces. Mira, ese muchacho de la firma. El juez, civil. Y el lo traje, tú sabes, para lo que nosotros hablamos allá abajo. Pero se fue de El Problema. Cállate, viejo, que hay un plan con eso. Estar tranquilo, todo salga bien. Dos invitados que traje, tú sabes. No hay problema con eso. Me tenía que decir para echar un poco más de picadera. Fíjense por ahí, no, no estáis pegados como la conga, ¿no? Y la novia. Yo lo que estoy un poco nervioso, viejo. Tranquilo, viejo, eso no hay más. Yo no me he casado, pero eso no hay más, viejo. Tranquilo, cózalo suave. Lo que hay que estar pendiente es con lo que yo te dije ahorita, tú sabes, de la tipa, ya, que quiere interrumpir. No me puede interrumpir la boda. Ustedes tienen que casar como debe de ser. Tranquilo, que le tenemos un regalito preparado. Sí, pero tú sabes que tiene ejercicio la mujer tuya para que ella la ponga a ella y a hacerle pasar vergüenza aquí antes de este mundo, viejo. Viejo, voy a enseñar no pese nada, ya yo hablé. Mira, a ver, a ver si están todos listos ahí ya para salir. Ah, pues está bien, déjame ir, a ver. Sí, están todos ahí. Ok, vamos para afuera. Mi amor, mi Dios, yo nunca decía algo, pero no haga ninguna reacción. ¿Qué pasó? No me di que te arrepentí tanto de tiempo. Déjame explicarte. Dime. La causa de todos los problemas es tu mejor y amiga. ¿Quién, dime? Sí. ¿Estás seguro? ¿Cómo que me voy a morir? Dale, padre, vamos a esto que tenemos que casar. Sí, padre. Chris Marley Rosario. Espérate, espérate, ¿y dónde está el papel que uno va a firmar? No, porque esto es moderno ya. Eso no se usa. Bueno, estaba perdido. Ok. Chris Marley Rosario, ¿acepta usted a José Ariel como su esposo? Sí, acepto. José Ariel, ¿usted acepta a primar Luis Rosario como su esposa? Acepto, juez. No hay nadie que se oponga a este matrimonio. Yo me opongo. Tú. Yo sí me opongo a esta boda. Tú. Esta boda no va. Tenía que ser tú. Y esa que me lo dijera y no lo creía. Yo, para que lo entienda y lo sepa, que soy yo la que no quiere esta boda. Ah, tú eres la que no quiere esta boda. Yo soy la que... Déjame decirte, mi amor, que te quedaste con tu deseo, porque yo sí me voy a casar. Siga, pa. Que siga la fiesta y que venga el brindis. Yo me opongo también. Vamos a esto, vamos a esto. Antes de que se oponga a otra gente, con el poder que me confiere el ala y lo declaro marido y mujer, puede besar a la novia. Bajo, 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 Bajo! ¡Vas aqui!